Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alberto Tirado, tamborero de banda La Explosiva de Masa. Hola, ¿qué tal? Saludos, yo soy Eduardo Rodríguez, trompetero de La Explosiva Banda de Masa. Saludos. Hola, ¿qué tal? Ya me conocen, soy el metiche ahora. Los viejos, pues, ¿quieren que venga yo? Y en esta ocasión estamos en un juego de palabras que ahorita van a ver. Sí, nos vamos a divertir un ratico aquí. Quiero que comience, mi compadrito le gritó. No tenga miedo ahí, dale la mano. A ver, ¿qué? Tu primera cita. Ay, chiquitita. No, pues, no me acuerdo. Pues, hace como unos cinco años, creo. ¿A dónde, dónde? Cuéntanos. Allá en Oaxaca. ¿Y con quién? Con una morrilla. No, seguramente debe estar aquí. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba yo, Celi. Llevamos en la secundaria apenas y pues, ahí se dio el rollo. ¿Y qué pasó, Manu Mue? No, pues, pura cita. ¿Qué hicieron en la cita? La iba a ver en el coche y todo. Ay, ¿y qué pasó? Nada más eso ya. Pues, besitos y todo. Ay, el viejo. Es el viejón. Mi primer amor. Y allá, pues. Hace poquito. Estoy joven todavía. Nada más eso. Pues, mi primer amor fue a los 14 años en un pueblo que se llama Vainillo, Sinaloa. Se llama Asitlali, la muchacha. No llegamos a tener una relación, pero yo me enamoré de ella. O sea, éramos amigos, pues, no estaba tan grande, tenía 14 años. Todo era como un juego, pues. Yo estaba enamorado de ella, pero nunca le dije. Tu primer canción favorita. Te quiero yo y tú a mí. No, si no viste a Barney, no tuviste infancia. Tú lo veías arde, güey. No, güey, como en todo, tengo 25. Tú eres tu pollillo o cepillillo o algo así. Tu primer viaje, mi primer viaje. Pues, mi primer viaje fue a Los Cabos. Con unos primos nos fuimos ahí. Nos dieron permiso, fíjate, de salir solos. Y justamente en ese tiempo acabamos de ver la película en el Titanic. Ya nos creíamos, ya nos creíamos DiCaprio ahí nosotros. Así era como Rose y DiCaprio. Tu primer concierto. No, pues, fue a los, como a los 12 años. Iba a la Casa de la Cultura. No tocaba nada. Nomás me hacía güey con la trompeta. Mi primer concierto fue a unos 15 años. ¿El viejo? Estoy acordando de la quinceañera porque estaba bien bueno. Ok, mi primer concierto fue en Mazatlán, Sinaloa. Ahí en un antro sin nombre, no voy a decir el nombre porque ya ni existe aparte. Fue a la edad de 14 años. Y estuvo bien padre. Fue, estaba bien lleno. Fue mi primera vez bien nervioso yo. Así como estoy ahorita. Un poquito peor. Algo así. Bueno, esta fue una emisión más de preguntas explosivas. Les mandamos un saludo para todos ustedes de parte de los explosivos. De masa. Saludos, compa negrito. Saludito. Saludos, compa negrito. Saludos, compa negrito. Saludos, compa negrito. Gracias.